Gracias por continuar en nuestra sintonía y queremos contarles a todos ustedes que es un momento de hacer un contacto con nuestro compañero Jorge Escobar, que se encuentra entre la 38 y Colombia, donde lamentablemente un joven habría muerto por COVID, sospechosamente. Mi querido compañero, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal María de Rosario, amigos televidentes? Muy buenos días, así es. No está confirmada su muerte por COVID, es algo que todavía debe de ser informado por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Lo cierto es que Francisco, quien era estudiante del Colegio Patria Ecuatoriana, acá en el suburbio de Guayaquil, desde el pasado 23 de diciembre comenzó a tener un fuerte dolor estomacal. Luego su cuadro se complicó y después de llevarlo al centro de salud más cercano, según sus familiares, lo llevaron hasta el hospital del niño Francisco de Casa Bustamante, en el sur de la ciudad, donde lamentablemente falleció ayer a las 11 de la mañana. Como vemos, ahora solamente está el segundo de sus hermanos, un total de cuatro en esta familia, aguardando a su madre, quien está haciendo los trámites pertinentes por el fallecimiento de Francisco. Vamos a tratar de conversar con el hermano del fallecido para que nos dé más información en torno a lo que ha pasado. ¿Cómo le va? Buenos días, sintiendo mucho lo que ha sucedido con su hermano. Cuéntenme, por favor, cómo se fue complicando el cuadro de él después del dolor estomacal. ¿Presentó sintomatología de COVID o no? No, sinceramente no. Solo tenía dolor de barriga ese. Después, unos días, así mismo, pero ahí se había controlado, pero de nuevo comenzó con el dolor de barriga. Después, él quizás comenzó a presentar problemas para respirar, tos o malestar corporal, ese tipo de síntomas. No, nada. Y entonces, la sospecha de que haya muerto por COVID, ¿de dónde sale? Porque hay un documento interno de los padres de familia que se generó al interior del plantel, señalando que había una sospecha de COVID con su hermano. No, nada. Aquí está el papel de defunción. Ok. Han llegado acá algunos familiares, ustedes son familiares, son amigos de la familia, por favor. De lado de acá. Son familiares, por favor. Ok. Acaban de llegar. Sí, por favor, nos indican, nos indican si tienen el documento que compruebe que les ha contagiado, hay una prueba PCR, por favor. Aquí está el resultado del examen, si no, no lo van a entregar para que lo vengan. Por favor, ok, sí. Estamos solicitando la información para tener datos oficiales. Tenga la bondad, coméntenos qué es lo que ustedes han logrado confirmar. Que el niño tenía diabetes infantil y por una crisis es que el bebé se infartó, le dio dos infartos primero y cuando llegó al hospital le dio el tercero y ahí el bebé falleció. Ok. Pero en el mismo hospital. Ok. Y el hospital no lo entregó a nosotros. Aquí está. Está bien, pero él tenía alguna prueba PCR que confirmaba su contagio. Si el niño estaba vacunado y no, ya le hicieron todas esas pruebas antes de que le dé la crisis porque el niño se nos agudizó, fue con la Navidad. Ahí se nos agudizó con la diabetes. ¿Qué síntomas comenzó a presentar él? El niño de nosotros. Ajá. La sed interminable, el consumo de cola, los dulces. Ok. Eso es la parte de la diabetes infantil. Lo que yo le pregunto es en torno a la sintomatología por la presunción de COVID. ¿Ustedes lograron confirmar que él estaba contagiado o no? No, él no estaba contagiado. Sí, él ha estado en tratamiento. Ok. Ninguno de nosotros. Bueno, nosotros ni uno. Me pregunto porque hay una información que circuló de manera interna entre los padres de familia que señalaba que había una sospecha de COVID. No. Fue lo que se pudo conocer a través de un documento que fue generado por el tutor. No. El niño de nosotros no tenía nada de eso. Ninguno de nosotros. Nosotros tenemos ellos. Tenemos dos niños más pequeños y tampoco tenemos nada. Ayer inclusive me vacuné la tercera dosis. No tenemos ningún por qué estar mintiendo. Y tampoco íbamos a exponernos a los demás niños y a nuestros muchachos jóvenes para que se vayan a contagiar si el niño hubiera muerto de eso. Ahora, nuestro niño sí está enfermo. Estaba enfermo porque a él se le diagnosticó una diabetes infantil. Ok, listo. La pregunta iba por el lado de este documento que le digo que circuló. No sé si ustedes tenían información de aquello. No, no teníamos información. Ahorita que mi hermana nos levanta con el teléfono porque estaba aquí RTS entrevistando y que querían llevarse al niño porque el niño está... Un enfermo de COVID, que ha muerto de COVID. ¿Usted lo descarta? Claro que sí. Usted si quiere puede ver y aquí está el... Bueno, hablemos un poco del motivo de su fallecimiento, por favor. Él, en qué momento, a qué edad fue diagnosticado con diabetes infantil. Fue diagnosticado con diabetes infantil hace un par de meses. Eso es todo. Porque nosotros no... Somos gentes diabéticas, de familia. Ya. Eso es todo. Se mira la señora. Se mira la señora. Ok. Sí, entonces, por favor, venga del lado de acá para poder continuar conversando. Del lado de acá, por favor. ¿Usted es tía materna, paterna? Materna. Ok, del lado de acá, por favor, porque tenemos un problema acá con la transmisión. Un poco más acá para evitar el contraluz. Bien, él murió ayer a las 11 de la mañana en el hospital de niños. ¿Cuánto tiempo estuvo ingresado? Ahí, mira, ahí está mi cuñado que con él estábamos allá en el hospital. ¿Cuánto tiempo estuvo ingresado? No, ayer lo llevaron, ya estaba en tratamiento y ayer como amaneció que se fatigaba mucho, se cansaba. No podía respirar, lo llevaron. Y él muere en el mismo hospital. Eso es todo. No le puedo dar mayor explicación porque yo no estaba. Estaba mi hermana, que es la mamá del niño. Ok, muchas gracias. Bueno, ok, listo. Sí, sin duda fue información que no se pudo confirmar. El dato que nosotros teníamos era en función de ese documento que nos llevó por una sospecha de COVID enviada. Esa comunicación por un tutor del plantel educativo a fin de que se pueda constatar todo lo que estábamos consultando y preguntando aquí en este punto. Entonces, Francisco N., de 12 años de edad, lamentablemente, ha fallecido, confirman sus familiares, por diabetes infantil. Detectada hace escasos dos meses, lamentablemente, lo más probable es que el niño no tenía un control en el consumo de azúcar desde muy pequeño. Y nosotros intuimos que eso complicó su cuadro de salud. Compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y la verdad es que al recibir ese comunicado, nosotros decidimos ir hasta el punto para que tú nos compartas realmente la situación que está pasando. Le mandamos un abrazo cálido a la familia. La familia, lamentablemente, la pérdida de un niño, de un menor de edad, siempre será dolorosa. La historia de la vida nos dice que es al revés. Los hijos enterramos a nuestros padres, pero en esta ocasión Dios tomó otra decisión. La verdad es que cuando hicimos el contacto decíamos que se presume, que se sospecha, que no hay nada dicho. Por eso vamos al punto a conversar justamente con la familia. Esperemos que se esclarezca eso y que no se comente ningún tipo, se convierta en algún tipo de bla, bla, bla y de rum, rum. Porque estamos hablando, obviamente, del fallecimiento de una persona, de un ser humano. Gracias, Jorge, por tu completo informe. Nos veremos más adelante y nosotros en este momento vamos a seguir con más de nuestro programa con Isaac. Sin duda, obviamente. Muchísimas gracias, Jorge Escobar, por ese completo informe.